Con 3 puntitos de ácido hialurónico de Anew Clinical voy a darle hidratación a mi piel previo al maquillaje. Utilizaremos también nuestro contorno de ojos Anew para disimular esas bolsitas y arrugas de expresión. También vamos a utilizar la crema de Perfect Skin, en este caso la de acabado mate en gel para piel grasa y el toque final lo dará nuestra prebase de Perfect Skin para poder disimular todos sus poros abiertos. Después yo voy a elegir la base que me encanta, que es la Real Mate, porque tiene una alta cobertura. Tenemos varias tonalidades para que podamos elegir según nuestro tipo de piel. Después utilizaremos nuestro corrector de ojos en barra de Avon True. Es una elección ideal para darle un acabado lindo a la piel. Después de esto, vamos a elegir un delineador en polvo para cejas. Me encanta porque le da un acabado natural a la ceja. Y vamos rellenando todos esos huequitos donde nos falta cejitas. También vamos a elegir este cepillito de Avon True para darle un acabado natural a la ceja. Después de esto, vamos a elegir nuestra sombra dual de Show Blue. Esta sombra le va a dar un efecto húmedo al ojo. Podemos distribuirla con nuestros dedos si así lo deseamos. Bien, para dar un acabado más uniforme en el ojo. Después vamos a elegir nuestro delineador en gel. Me encanta este delineador porque es de larga duración, no se corre y aparte nosotros vamos a hacer una elección especial. No vamos a usar sombra. Vamos a utilizar este mismo Apis en gel para hacer un efecto de sombras en nuestros ojos con la brochita. Vamos estirando y finalmente con el mismo delineador le damos el acabado al delineado. La parte inferior del ojo, no me olvido de ella, vamos a crear un ojo más grande. Con el mismo delineado y con la misma brochita vamos a estirar ese delineado para que el ojo quede más grandecito. Así damos un acabado muchísimo más lindo. Después vamos a elegir nuestra máscara de pestañas ideal, la 5 One Lush. Nos da las cinco propiedades de la pestaña, le da longitud, la alarga, la define, la separa, le da volumen. Y no me olvido de las pestañas de abajo porque abajo también tenemos pestañas. Utilizaremos este bronceador Duo de Marc para darle un bronceado natural a la piel para que no se vea pálida. Y además de eso voy a elegir el nuevo iluminador Show Glow. Este iluminador con las brochitas de Susana Jiménez que también conseguimos. En Abom vamos a darle luz a nuestro rostro, más carnosidad, lugares estratégicos para que nuestra piel se vea luminosa y joven. Y finalmente tenemos este labial que es de una elección hermosa para que complemente con el azul de nuestros ojos. Es el luminos mate. Y finalmente el sellado a este maquillaje para que no se corra y para que dure más con el polvo compacto de Abom True. Vamos a darle el toque final. Como ven, tenemos este hermoso maquillaje. Simple, sencillo, delicado, un look moderno que es para todo andar, para toda ocasión, nada pesado, más bien suavecito y por sobre todo fácil y sencillo. Dos productos y tienen este maquillaje hermoso. Un beso para todas.